Bueno, como decía, ya contamos con la presencia del Dr. Jorge Enz, director médico del Hospital Carrosa. Así que bueno, primera nota del año, doctor. Así que gracias por venir. Buenas noches. Sí, del año. Lo van igualmente. La verdad que estamos hablando fuera de cámara, digo, todo este movimiento que se genera, no solamente en el hospital, sino en el ámbito de los nosocomios del máquina, con distintas enfermedades, patológicas, nerviosas y también, bueno, congestiones, ¿no? Es un combo. De todo un poco. Es un combo. ¿Cómo comenzó el año del hospital? Mucho trabajo. Terminó con mucho trabajo, como siempre, gracias a Dios. Digo gracias a Dios porque el hospital quiere decir que está siendo bien considerado en el aspecto de decir, bueno, hay una alternativa antes de los hospitales zonales que venía a ser Río Cuarto de La Bulaya. Antes prácticamente todo viajaba allá. Ahora realmente el hospital de Vicuña Maquena está siendo bien considerado, no solamente por la atención, sino también por la cantidad de profesionales, los servicios que se han empezado a brindar desde un tiempo a esta parte. Ha habido un cambio, ¿no? Digamos, esto está dentro de los proyectos del corriente año. Sí, sí. O sea, se empezó con un cambio con la gestión anterior y esta gestión del señor Casari quiere darle más impulso a lo que vendría a ser la salud, ¿no? Es decir, principalmente la idea, digamos, del intendente y ustedes también, es que dentro de la posibilidad los meros pacientes viajen, ¿sí? Claro, claro. Pero para eso se invirtió bastante en el hospital. No solamente como construcción, como la parte edilicia, sino también porque aparecieron aparatología, como el caso del ecógrafo 4D y últimamente ya tenemos colposcopio. O sea, lo que, instrumentalmente hablando, para grandes hospitales, cabecera de departamento, es prácticamente nada, por decirlo así. Porque para nosotros que somos un hospital que depende única y exclusivamente de la municipalidad. Es importante. Es muy importante. Y es mucho. Por supuesto. Por supuesto. Yo creo que por ahí se entiende, ¿no? Yo hoy le contaba, si usted lo quiere tocar el tema, el tema de los partos, porque, bueno, yo había leído de que había parturientas en hospitales, yo digo, uno es conocedor del tema, sabemos que hace mucho tiempo. ¿Cuál es la real situación sobre el tema? Bueno, la real situación es la que siempre se vivió. Es decir, Vicuña Maquena tiene, en este momento como siempre ha tenido, especialistas toco ginecólogo. O sea, en el caso de la doctora Fischer, doctora Lavaselli, especialistas pediatras, como en el caso también de la doctora Mónica Fischer y otros pediatras, que todavía no se han acercado al hospital, pero digo ellos porque son los que más años permanecieron en el hospital. Claro, trabajan, sí. Entonces son muy buenos profesionales que, en el momento de las situaciones de parto, pudieron atender los mismos. Es más, ahora contamos con un plantel también de licenciadas en obstetricia, que están justamente para eso. Y también en el caso particular, como médico generalista y por experiencia, también podemos atender el parto. O sea, en el hospital se atiende todo lo que vendría a ser emergencias, urgencias, y en este caso el parto no es una urgencia o una emergencia, es un acto natural. Sí, sí, sí. Que si viene dentro, se comporta naturalmente, sin complicaciones, y cuando mis colegas valoran que la distancia al recorrer hasta Río Cuarto es muy importante y seguramente el parto se va a presentar en la ruta, bueno, entonces valoramos la posibilidad de, o evaluamos la posibilidad de que se tenga en el hospital. Lo que pasa es que han sido varios los partos que se han atendido, pero en este caso resultó muy sorpresivo el hecho que dos criaturas en el término casi de 24 horas, menos de 48 horas, ya no se hagan. Y menos casi ya llegando a un fin de año, ¿no? Exactamente. Teníamos el caso de un parto que se le presentó a la doctora Lavaselli de un embarazo de mellizos, de una criatura joven, pero bueno, venía medio complicadito. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no tenemos la infraestructura desde el punto de vista profesional. Y además que exige también el Ministerio de Salud de la provincia. Claro, acá nosotros tenemos una cuestión. Una cuestión es lo que nosotros tenemos localmente para brindarle al paciente ante una situación de urgencia o emergencia, y otra cosa es lo que el gobierno a través de Ruge Presa, que es la entidad que maneja todo lo que vendría a ser la salud, materia de ambulancia, traslado de pacientes, clínicas, hospitales, consultorios, centros de salud, dispensarios, etc. Nos da a conocer que legalmente tenemos que tener. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos la sala que se utilizaba de obstetricia y de parto. Bárbaro. Eso siempre estuvo realmente aprobado por el Ministerio. El problema es que se cambiaron ciertas condiciones o reglas, entonces, para que el hospital fuese oficializado como tal. Si teníamos que esperar que la parte obstetricia y de cirugía fuese, digamos, reconocida, los planos se tenían que presentar en la arquitectura de la provincia y llevaba mucho tiempo, mucho tiempo. Y seguramente algunos cambios también. Cambios no había. Lo único que había era el agregar servicios a esto. Es decir, supongamos, cuando se produce un parto, lo hace el tocoginecólogo o los tetras. Pero la criatura tiene que ser recibida legalmente por un neonatólogo o un pediatra. Principalmente neonatólogo. Neonatólogo no hay. Son muy escasos en la provincia y menos acá. Si teníamos el caso de una cirugía, las cirugías programadas se pueden llegar a realizar. Pero ¿qué es lo que nos pide la provincia? Oxígeno central. Anestesistas en forma permanente. Laboratorio en forma permanente. Cirujanos en forma permanente. Una sala de cuidados intermedio que se parece mucho a lo que venía a ser una sala de terapia intensiva, pero que no tiene la necesidad de tener la paratología. O sea, un monitor, una enfermera exclusivamente para ello, la sala de aislamiento, etcétera, que se podía tener. Pero ¿qué es lo que pasa? Falta lo otro, el anestesista, el cirujano. Entonces, ¿qué pasa? Directamente se dijo no. Por el momento eso, no. Pero eso no significa que el hospital, a través de los distintos colegas o profesionales que están allí, no tengan la facultad o la experiencia para atender un... Un parto. Exactamente. Si no puede, en un caso de que no pueda viajar a Río Cuarto y quede todo normal y tranquilo. Exactamente. Aparte que porque en condición internacional, si un paciente corre riesgo o está inestable para ser trasladado a un lugar, no se lo traslada hasta que se lo estabiliza y después se llama al hospital de referencia y tiene que tener el nombre del médico que recibe. Y a su vez el colega tiene que saber cuáles son las condiciones del paciente. Exactamente. Doctor Renz, en estos días, bueno, uno siempre va a hacer alguna nota, bueno, a veces por caso de enfermedades también, como me ha pasado, hemos visto caras nuevas, enfermeras nuevas, profesionales nuevas también. Son chicas recién recibidas que están aptas, obviamente, para trabajar tranquilamente. Sí. Lo que pasó fue lo siguiente, cuando hablábamos justamente con mis directores, mis jefes, las autoridades, justamente el Ejecutivo de la provincia, perdón, de Vicuña Maquena, se impuso una nueva política, ¿cuál era? La de evitar que los profesionales locales terminaran fuera de Vicuña Maquena. Entonces, nos encontramos con un plantel muy reducido de enfermeras, nos encontramos con un hospital nada más, y nos encontramos con escasos profesionales locales que no solamente se dedican a hacer la práctica de medicina en sus centros privados, sino también lo hacían en el hospital. Claro, en el hospital, sí, sí. Realmente era extraordinario lo que ellos hicieron también, te digo, ¿no? Porque mantuvieron el hospital, a través de su profesionalismo, lo mantuvieron en alto, porque eran escasos los recursos, etc., y sin embargo el hospital siempre funcionó. Entonces, ¿qué pasó? A partir de ese momento que tomamos la dirección, dijimos, bueno, vamos a tratar de convocar a todos los profesionales de los distintos niveles de Vicuña Maquena, o los que están estudiando, o los que están en vía de recibirse, receptarlos en el hospital. Entonces, de un plantier reducido de enfermeras, llegamos a tener ahora turnos de prácticamente tres enfermeras por turno. Claro, generalmente siempre era el médico y una sola enfermera, y que tomaban para todos lados. Exactamente, antes lo había. Después, se abrió un dispensario, se abrió un consultorio en Barrio Pueyrredón, y ahora justamente se está por posiblemente habilitar en poco tiempo el otro dispensario en San Vicente. Bien, esto tiene que ver con los proyectos, aparte de lo que está contando. ¿Hay otra idea que tenga en carpeta junto al Ejecutivo, o desde la parte médica y administrativa del hospital, para poner en funciones, para una mejor atención, para que la gente pueda ir, digamos, porque, bueno, a veces tienen una cierta cantidad de horas, donde se saca turno, y después ya pasa a ser por guardia. Y hay que esperar. Claro. Cuando es guardia, hay que tener paciencia y esperar, ¿no? Claro, claro. Salvo que sea un caso grave, ¿no? Claro. Por lo general, las guardias, claro. El problema está, es que en este tipo de poblaciones, donde el hospital es el receptor de la mayor parte de las atenciones, el hospital pasa a ser más consultorio externo que urgencias y emergencias. Entonces, ¿qué se hizo? Dentro de esas políticas, aparte de descentralizar la salud, abriendo los distintos dispensarios o consultorios, vimos la posibilidad de que también ahora se atiendan consultores por la tarde. Entonces, estamos de a poco preparando administrativas que por ventanilla puedan receptar ese tipo de consultas, dándosele turnos, etc. Por último, bueno, ya llega el mamógrafo a Vicuña Maquena. Exactamente. ¿En qué día va a estar habilitado? El mamógrafo, de acuerdo con lo que estuvimos hablando con el ministro, llega el lunes. Pero el lunes, el martes, posiblemente no se trabaje. Porque lo más importante, que lo que ellos exigen, es que el mamógrafo esté ubicado donde tiene que estar ubicado y con la fuente eléctrica correspondiente para lo que la municipalidad puso en marcha la creación de un tablero que lo hace un electricista especializado o matriculado y ya está instalado. Entonces, ¿qué pasa? El mamógrafo viene el lunes, se instala y si todo está en orden y está bien, ahí se da el visto bueno para empezar al otro día. Una vez que tenga todos los sistemas eléctricos y de internet seguramente que se enriquece. Exactamente, porque si no, no es eso. A lo mejor nosotros empezamos a dar turnos, la gente empieza a llegar y resulta que el mamógrafo por diversas circunstancias eléctricas o mecánicas no está marchando como colegio. Los demás servicios, como por ejemplo la ambulancia, ¿se presta normalmente? ¿Hay ideas de sumar alguna ambulancia más? Y la idea está, la idea está. Está la idea de crear, de traer más aparatología. Lo que pasa es que desgraciadamente lo que antes costaba un cierto precio, un cierto monto, ahora resulta que se ha duplicado, triplicado. Entonces hay recursos que lo puede tomar la municipalidad como este colposcopio, pero hay otros recursos que si bien puede exigir un sacrificio y la municipalidad lo puede hacer, pero por lo general necesitamos la ayuda de los gobiernos provinciales o centrales para traer una ambulancia que yo calculo que puede estar hablando en 3 millones, 4 millones de pesos, una ambulancia toda equipada. También se necesitaría, que eso lo hemos estado hablando con mis superiores, la posibilidad del cambio de aparato de rayo y digitalizado. O sea, hay muchas cosas que deseamos traer. Y hay que tener paciencia para esperar para que lleguen. Como un equipo de oftalmología, aparatología, un montón. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que estamos a una buena altura de reconocimiento profesional por parte de los hospitales cabecera de departamento. Y aparte de eso, consideramos, yo considero, y en eso me siento orgulloso, que los profesionales que están en este momento en el hospital están a la altura a un muy buen nivel de conocimiento, de experiencia. Lo único que nos falta es precisamente los más caros. Ayuda con la patología. Lógico. Pero por el momento sí, tenemos un buen servicio del 107. Tenemos la ambulancia de traslado, que bárbaro. Sería ideal otra ambulancia más de traslado. Tenemos ya el ecógrafo, tenemos la parte del colposcopio, un hospital que está preparado para receptar las urgencias. Las emergencias las podemos estabilizar, pero, a ver, podemos llevarla estable a los hospitales cabecera de departamento. Hay consultorios, hay más especialistas, hay tres ecografistas, tenemos la posibilidad de tener un reumatólogo, tenemos la posibilidad de traer un endocrinólogo, hay un neurólogo, se ha incorporado en estos días un profesional psiquiatra, hay pediatras. Es decir, el servicio está. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la salud es un punto muy importante, muy costoso, es difícil traer los profesionales de las grandes ciudades para que hagan... Y eso tiene su costo. ¿Cuál es el último mensaje para la sociedad en este comienzo de año, con todos estos proyectos y anhelos que ojalá realmente se cumplan para el bien de la salud de la comunidad y de la atención de aquellas personas que concurren al hospital, doctor? Bueno, el anhelo es que tengan un hermoso año, que tengan un feliz año, que se cuiden, que eso es lo más importante, es lo más difícil, es lo más difícil, que se cuiden, que sepan que los profesionales que están en el hospital, más allá de que en algún momento hayan tenido, a ver, un trato especial donde la mayoría, algunos integrantes de la población se hayan sentido algo ofendido, no fue nuestra intención, que estamos a su total disposición los 365 días del año y que por sobre todas las cosas también por parte de la población valore el hecho de que tienen un hospital como el que tienen. Que lo cuiden, que lo quieran, que lo respeten, porque la verdad en estos momentos, el otro día tuvimos una auditoría que nos mandó el gobierno de la provincia, los auditores que vinieron de allá se quedaron admirados del hospital que tiene, que tiene Vicuña Maquina, por la limpieza, por la atención, por la dedicación de la gente, la internación que tiene, la infraestructura, la aparatología y la cantidad de pacientes que se ven. Exactamente. Y nos decían que hay poblaciones que tienen tal vez menos habitantes que acá, que Vicuña Maquina que ni siquiera tienen un dispensario. Entonces, ya que nosotros tenemos lo que le pido a la gente es que lo cuide, que es su hospital, que es gente de Vicuña Maquina la que está trabajando para ustedes. Es gente de Vicuña Maquina que se está especializando para ser enfermeras profesionales, enfermeras que están estudiando medicina, médicos locales que vienen acá para brindarles buenos servicios. Entonces, lo único que le pido es que les guarden respeto porque son sus vecinos, son parte de este gran vecindario, que los respeten, que los valoren y bueno, que tengan paciencia porque nosotros por ahí queremos brindar más atención a la que brindamos, mejor servicio, pero muchas veces sucede que el tiempo, la distancia, la infraestructura va en contra, pero no tenemos la mala voluntad de rechazar a toda aquella gente que necesita de nuestro compromiso. Gracias, doctor. Gracias, muy bien.